Hola amigos y amigas, el otro día aprendimos a sumar ángulos, hoy aprenderemos a restarlos. ¿Estáis listos? Como ya sabéis, el sistema que se utiliza para medir los ángulos es el sexagesimal, es decir, se miden en grados, minutos y segundos. También os recuerdo que un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Hoy aprenderemos la resta de ángulos con algunos ejemplos. Veréis lo fácil que es. Empecemos. El primer paso es colocar las medidas de los ángulos que queramos restar en el formato de una resta normal. El ángulo menor debajo del ángulo mayor. ¿Y cómo sabemos cuál es mayor? Pues nos tenemos que fijar en los grados. La cifra que tenga el número de grados mayor será el ángulo mayor. Si los grados fuesen iguales, miraríamos los minutos y el mayor iría arriba. Y si fuesen iguales también, nos fijaríamos en los segundos y actuaríamos de la misma manera. Una vez sabiendo qué ángulo es mayor, tenemos que colocar los grados debajo de los grados, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos, para después poder restarlos correctamente. Los ángulos que restaremos son los siguientes. 245 grados, 12 minutos, 25 segundos y 128 grados, 9 minutos, 57 segundos. ¿Cuál pondremos arriba? ¡Eso es! Este de aquí, ya que el número de los grados es mayor. ¡Muy bien! Una vez los hayamos colocado como corresponde, restaremos primero los segundos, después los minutos y por último los grados. En la columna de los segundos vemos que tenemos que restarle 57 a 25, y eso sabemos que no es posible. ¿Qué haremos entonces? Le quitaremos un minuto a la columna de los minutos y se lo daremos a los segundos. Por tanto, pasaremos a tener 11 minutos y 85 segundos. ¿Por qué 85? Porque un minuto son 60 segundos, por lo tanto, 60 más 25 son 85. Si a la hora de restar los minutos te ocurre lo mismo, es decir, que el número de arriba es menor que el de abajo, restaremos 1 a los grados y sumaremos 60 a los minutos y procederemos con la resta. ¡Esto es agotador! Voy a refrescarme un poco. Ahora sí que podemos hacer la resta. ¡Vamos allá! 85 segundos menos 57 segundos son 28 segundos. 11 minutos menos 9 minutos son 2 minutos. Y 245 minutos menos 128 son 117 grados. Por lo tanto, nuestro resultado final será de 117 grados 2 minutos y 28 segundos. ¡Buen trabajo! ¿A qué era más sencillo de lo que parecía? Veréis lo pronto que le cogéis el truco. ¡Hora de entrenar un poco! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes. ¡Gracias!